Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una aventura más del pescador guerrerense. Hoy vamos a ir de pesca a un río que nos queda a media hora de aquí. Ya está ahí lista la guapa, lista para dar partida. Deseenme buena suerte y nos vemos en el río. Ya estamos en el río, amigos. Ha estado lloviendo mucho en la región últimamente y el río está crecido. Pero vamos a ver si logramos pescar algo. Amigos, nos cambiamos de lugar porque donde estábamos no tuvimos suerte. Y vamos a probar este otro lugar. A ver, ojalá y aquí sí tengamos suerte y podamos pescar. A ver si nos dejan los zancudos porque aquí hay muchísimos. Y lo peor de todo es que se me olvidó el repelente. No traje repelente, entonces, pues, a ver a cuántos aguanto a darles de comer. Miren, el río está a todo lo que da. Está lleno de agua y ese es otro problemita. Que cuando el río está muy hondo, muy crecido, los peces como que tienen más facilidad de alimentarse y no dependen mucho de lo que les pongamos de carnada. Entonces, pues, a ver, ojalá hay que pesquemos cuando menos uno para comer. Quizá de qué sería. Pero no lo he pudo pescar, solo se comió la carnada. A la otra. Vamos a hacerle otro intento. Tenemos pesca, amigos. No sé qué será, pero se siente pesado. Lo que sea que es, es un poco grande. Sí, es grande. Está pesado. Creo que es un bagre. Está rejego el carajo. Sí, lo ven. Es un bagre de buen tamaño. Por eso me dio la batalla. Ahí está. Ojalá y pueda mostrarse, los amigos. Ojalá y pueda hacer buenas tomas también. Hoy mi ayudante no pudo venir. Y por eso me tocó a mí solo. Por ahí está, miren. Está gordo y cachetón. Ponemos este en el agua para que no se nos muera y vamos por otro. No sé si escuchen ustedes el zumbido de los zancudos, pero hay bastantes aquí. Demasiados. Miren, amigos, aquí hay como un pequeño arroyo que se llenó de agua porque el río está crecido. Aquí le vamos a aventar la carnada. Posiblemente aquí pesquemos uno. ¿Cuánto tiempo ya tiene ese pescado ahí aganchado? Ahí se traigan el anzuelo y no se dan cuenta. No jalan, nomás se lo tragan y yo creo que ahí saca adentro y ya no sienten el dolor. Y siguen buscando comida. No se dan cuenta que el anzuelo les estaba picando. Porque el que saqué la manzuelo así, no así vi la cuerda que se iba moviendo, 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 moviendo. Pero nunca se la ayudó. Ah. Y dije, pues será, y le dije al anzuelo nomás al pantalón y ya se había atragado y tenía esta corazón. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué es. Hay un tronco ahí, ojalá y no se enrede en ese tronco. Creo que ya pasó. Ya se enredó. Vamos a ver si se desenreda. No. Está enredado. A ver, ente. Ya salió. Ya lo desenredé de allá. Me está dando la batalla del muchachón. Ahí está, mírenlo. Es un bagre. Es una chulada de bagre. Está gordo. Chulada. Ya nos vamos, amigos. Estos zancuditos están a todo lo que dan. Creo que ya me sacaron como medio litro de sangre. Gracias por acompañarme y nos vemos en la siguiente aventura. Adiós. Adiós. Gracias.